Gaviota pudo hablar con doña Cecilia y pedirle su bendición para poder buscar a Sebastián. Esta se fue a buscarlo a Manizales, aunque en un principio no lo encontraba, se fue buscándolo por todos lados hasta que encontró a Sebastián muy ebrio, borracho y llorando de amor. Incluso se había metido a una coraleja que un toro lo atropellara. Entonces Gaviota vio a su amado y empezó a llamarlo por su nombre. Y Sebastián al verlo salió corriendo a besar a Gaviota. Además de eso, también podemos ver cómo estos dos llegarán al altar y por fin consuman su amor. Van a ser felices por siempre. Gaviota va a encargarse de la hacienda con Sebastián. Van a vivir con Paula y Artur que tendrán una hija y también van a recibir la visita del hijo de Lucía. Así las cosas, este será un gran final para café con aroma de mujer amores. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Los invito a que sigan conectadísimos porque vamos con más novelas.